Un incendio está arrasando el paraje de las Quebradas en la Sierra del Segura de Albacete. Las llamas han devorado ya más de mil hectáreas, aunque ya se ha logrado acotar el fuego a 700 hectáreas. A pesar del avance, todavía se trabaja para estabilizar el incendio. Unas 200 personas trabajando, muchos medios aéreos, unos 14 medios aéreos. Están agrupados en 35 equipos diferentes. Uno de ellos es el BIFOR 1-3 de GECAM. Este grupo de especialistas forestales ha bajado en helicóptero hasta el lugar del incendio, donde han ido cortando combustible con sus herramientas mientras un camión les apoyaba soltando agua. Por el momento, todo apunta a que el incendio fue provocado por un rayo. La causa del incendio casi con toda probabilidad es por la tormenta eléctrica que acaeció ayer alrededor de las 3 de la tarde en la zona y bueno, pues un rayo parece ser que ocasionó que se iniciara el incendio. Las llamas se propagaron a gran velocidad porque se trata de una zona muy seca por falta de lluvias. Aquí no ha llovido nada. De hecho, ayer la tormenta que se produjo en Lietor sonaron cuatro truenos y ya está, apenas llovió. Bueno, apenas no, no llovió. Y claro, pues eso está todo muy seco. La población más cercana al incendio es Lietor, que se encuentra a unos 8 kilómetros de distancia, donde hoy sus vecinos no hablan de otra cosa. Ayer tarde, a primera hora, sí se veía el humo también en lo alto de las montañas. Siempre que hay una cosa así, pues se preocupa la gente, ¿no? Porque lo que es hacer daño, pues no viene bien para nadie. Hombre, claro, y mi señora también. Nosotros vivimos ahí en esa casa que hay ahí. Y lo vimos todos. A pesar del primer susto, están tranquilos porque saben que las llamas no pueden alcanzar sus viviendas. ¿Llegar aquí a Lietor? No creo que lleguen aquí. Aquí no puede llegar nunca, hombre. Aún así, para asegurar que esto no pueda suceder, se ha creado un cortafogos con productos químicos que impedirá que las llamas alcancen las zonas urbanizadas. A pesar de los avances, la extinción del incendio está todavía en su primera fase, que consiste en estabilizar las llamas. Pues las previsiones que si las condiciones meteorológicas no empeoran, pues nos podamos hacer con todo el perímetro del incendio en breve. Esas son las previsiones que tienen los técnicos, que no pasa el jefe de extinción. Y es que hay una zona muy escarpada a la que hasta ahora no se había podido acceder y en la que se ha estado trabajando a lo largo de todo el día. Por ello, se espera que el fuego esté totalmente controlado mañana.